Salgo pa'l colmado y me meto pa'l drink, si salgo pa'l colmado y me meto pa'l drink Dicen los envidiosos, empiezan a sufrir, dicen los envidiosos, empiezan a sufrir Jajajaja, ay míralo donde está, ay jajajaja, ay míralo donde está, ay jajajaja, ay míralo donde está Mírate tú mi pana, parece un timbilín, mírate a ti mi pana